Para realizar gestiones administrativas, económicas o legales a través de la red e identificarnos de forma segura y acreditada, existen algunos procedimientos o herramientas. El certificado electrónico sirve como prueba de identidad en el mundo digital. El más usado es el que expide la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Contiene dos claves, una privada y otra pública e incluye datos que nos identifican, nombre, need, algoritmo y claves de firma, fecha de expiración, tienen una validez de 36 meses y organismo que los pide. Puede ser un archivo que se solicita a la autoridad de certificación y se descarga en el navegador o puede estar en una tarjeta física como el DNI electrónico que se usa para autentificarnos en línea y para firmar documentos. Lo emite la Dirección General de la Policía por un periodo máximo de 5 años, aunque la duración de los certificados coincide con la caducidad del DNI. Se utiliza en ordenadores con una unidad lectora específica y con un PIN como contraseña que se entrega al expedirse y se puede cambiar en cualquier oficina de DNI. La firma digital nos identifica y asegura la integridad, inviolabilidad y originalidad de un documento. Para utilizarla se necesita previamente un certificado electrónico y una aplicación de firma, como la que ofrece Adobe Acrobat o Autofirma del Ministerio de Hacienda. Clave es un sistema más sencillo para identificarlos y realizar trámites administrativos con organismos oficiales. Tiene dos niveles de uso, clave ocasional, clave PIN o bien clave permanente.